El fuerte invierno de los últimos días viene causando estragos en las vías terciarias del municipio de Bolívar, sur del departamento del Cauca. Esta vez, un deslizamiento de tierra deja incomunicada las veredas La Florida, San Antonio del Silencio, Cerro Alto, del Corregimiento de San Lorezo. La problemática que estamos viviendo el día de hoy es a causa de la ola invernal. Debido a esto, ha habido afectaciones en la infraestructura vial y, más que todo, en la vía que conduce de Bolívar a San Lorenzo, en el sector Aguazucia, tenemos una pérdida de banca total. Ahí, pues, se hizo, hace unos años, se hizo una obra, se hizo una cortina, un mudo de contención, pero, pues, como el terreno es algo inestable, ya casi el muro está ido, ido para el abismo. Entonces, estamos pidiendo la colaboración para que los entes gubernamentales se apresonen de este tema y pongan la mano de obra lo más pronto posible, porque nos vemos muy afectados, ya que con esto se alzan los precios de la canasta familiar, ya que, pues, hace un poco más difícil el transporte de los alimentos. También se hace difícil el traslado de las personas que están con afectaciones de salud, ya no se pueden transportar, pues, hay que hacer el transborde y hay veces que es muy peligroso transportar a las personas así. El otro caso es acá, en la vía que conduce de San Lorenzo al corregimiento de Esmeraldas y, por ende, al municipio vecino de Mercaderes Cauca. Este tramo ya se hizo la habilitación de la vía, pero, más sin embargo, no está del todo bien arreglado. Nosotros pedimos, pues, como Junta de Acción Comunal y como líder del corregimiento, para que haya pronto solución para estos inconvenientes. También se habla de un derrumbo en la parte, en el sector reconocido como la vereda La Pradera. También hay un gran deslizamiento que ha taponado la gran parte de la vía. Este derrumbo ya también hace un par de años que está ahí, pues, ya le hicieron un arreglo, ya por un tiempo se detuvo, pero, pues, con los fuertes aguaceros que han estado cayendo en estos días, se ha vuelto nuevamente a bajar el terreno. Pedimos la colaboración por parte de los centros gubernamentales y, pues, que haya pronto solución. En las imágenes se aprecia cómo las comunidades arriesgan sus vidas para poder movilizarse en la zona. En novedades, noticias y comentarios con objetividad e independencia. ¡Gracias!